¿Alguna de las organizaciones que está ayudando a los golpistas catalanes, alguna de ellas por cierto del señor Soros, y esto está más que demostrado, es más, hasta alguna organización de Soros ya ha recibido dinero que a ustedes les ha sacado los bolsillos la agencia tributaria y lo ha recibido precisamente a través del gobierno de Cataluña? O sea, ya el remate. Soros da dinero en todas partes y en España hasta los españoles le dan dinero gracias a los golpistas catalanes. Es para romper a llorar a lágrima viva. Bueno, pues es que el señor Soros organiza y financia y respalda y proporciona asesoramiento logístico a todo este tipo de historias. ¿Ustedes se creen que el golpe de estado en Ucrania fue espontáneo en el 2008? No, ahí estaba la gente de Soros. ¿Ustedes creen que la gente de Cataluña, los golpistas, se lanzaron a la piscina? No, hombre, no. Había instancias internacionales que habían prometido ayudas, entre ellos las organizaciones de Soros. ¿Y ustedes creen que en Hong Kong de pronto los hongkoneses decidieron que salían a la calle después de que China, por ejemplo, les salvó de que el dólar hongkones quebrara debido a las maniobras financieras de Soros? No, hombre, no. No sean ustedes ingenuos.